Hola, buenos días. Hoy día es el segundo día, ya que papá y mamá están por aquí. Y sí, estamos tomando desayuno. Acá he hecho mi avenita y aquí están mamá y papá tomando desayuno. Mami, papi, saludos. Primera vez que he preparado desayuno para papá y mamá. Primera vez, ¿no? Primera vez, primera vez. Desayuno americano. Desayuno americano. Terminé de listarme, mamá y papá se están cambiando porque vamos a ir a dar un paseo. Y mi papá estaba preguntando, no veo a nadie caminando. No veo a nadie por las calles. Y yo le digo, no, es que casi no ves personas acá caminando. Todos salen con su carro y todo. Y papá, ah, sí, por las carreteras. Cuando hemos venido también dice, nadie, no hay nadie. Mamá también dice, nadie camina por aquí. Y yo le digo, nadie camina. Y así que vamos a ir ahora a la escuela que está cerca de mi casa y tienes un super campo. Tienes como siete campos de tenis. Tiene de fútbol americano. Tiene, uf, cantidad de campos. Entonces, vamos a ir. Nos vamos a estacionar por ahí. Después, para que caminamos, para ver un poquito los campos y todo. Y después, este, no sé, en la noche. No, creo que en la tarde nos vamos a Downtown Chicago. Aquí les estoy enseñando fotitos de su nieto, del bebito de mi cuñada y así. ¿Saben qué? Evan está comiendo sublimes y yo también. Y Evan ha comprado un montón de cervecitas. Oh, he comprado bastante, bastante cervecitas para mamá, para papá. Ha comprado todo tipo de cervezas. Y mi ref está llena ahorita de cervezas. Hemos venido a conocer la oficina. Mamita, ¿qué te parece la oficina? Muy bonita, muy bonita la oficina. Ya sé dónde te sientas. En la oficina, honey, it's so nice to see papá y mamá the office. Es cool, ¿no? Ya conocen, ya saben dónde trabajo. They know where we are working, baby. I know, it's pretty cool. I'm excited. Ya estamos en el carro y hemos salido de la oficina. Han conocido dónde trabajo, todo. Así que ya estamos viniendo como al centrito de la ciudad de donde nosotros vivimos. Y por acá está así un super parquecito. Mamita, ¿te gusta el recorrido? Ay, qué bonito. Está todo, samirita. Sí, está bonito, ¿no? Mamita, ¿has visto que hay terrenazos por ahí, no? ¡Qué cantidad de terreno! Y todo es verde, todo es hermoso, todo es hermoso. Oh, they're practicing something. Oh, they are playing, ¿eh? Mira qué lindo, mira. Llegamos al parque y encontramos a unos chicos jugando allí. Fútbol americano. Fútbol americano. Miren. Ah, ya son las ocho de la noche. ¡Wow! Y miren todavía el solcito. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hemos paseado por el centro de la ciudad! Ya no se nos veía. Hemos paseado por el centro de la ciudad. Y ahora ya estamos yendo a cenar. Vamos a ir a uno de nuestros restaurantes favoritos. Texas Roadhouse. Baby, ¿te amas a Texas Roadhouse? Sí, claro. Vamos a ir a este restaurante así. Es así un restaurante así bien gracioso, mami. Y es así como sus asientos así. Es un restaurante así medio rústico, así. Y hay unas comidas bien, bien ricas. Muy bien. Llegando a Texas Roadhouse. Y hemos vivido a Texas Roadhouse. Ya estamos aquí. Emma. Sorpresa, 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 Texas Roadhouse. Sorpresa, sorpresa. Texas Roadhouse. ¡Qué sorpresa! No es sorpresa porque nosotros venimos acá cada dos veces a la semana, creo. Mamita, papito. Hola, hola. Ahora van a probar su carne, su carne a la parrilla, su pollo a la parrilla, todo. ¡Muy rico! Estamos ricos, muy ricos. ¡Muy ricos! Y el plumedonion, ese también estaba rico. Estaba riquísimo. Sí. Cada vez que vengo a cenar, yo pido el menú de niños. Y todo esto es el menú de niños. Un pedazo de pechuga de pollo, su apple sauce, que es este puré de manzana y su barbecue sauce. Y ya, todo esto es el menú de niños. Como que es un poquito grande. Bueno, ahora sí, ya regresamos de Texas Roadhouse. Terminamos de cenar. Mamá, papá comieron unos bistecs, unas carnes así súper, súper grandes. Y, ay, me golpeé con el esto. Y, bueno, ahora sí terminó nuestro día. Terminó este día. Y yo hice mi desayunito súper rico en la mañana. Salimos a pasear, salimos a la tienda. Llevamos a papá Home Depot y estuvimos pasando por una y otra tienda. Y ahora ya llegamos a casita. Hemos cenado todo rico y, bueno, espero que este video de hoy les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un like, algún comentario en la parte de abajo. Si tienen alguna pregunta o duda, no se olviden también de suscribirse a mi canal. ¡Se apagó mi luz! Suscribirse a mi canal en el botoncito rojo de la parte de aquí. Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Adiós!